Buenos días amigos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Bernardo y os doy la bienvenida al canal Bernardo Tutoriales. Mirad, este vídeo no es un vídeo convencional, es un vídeo que incluso no le voy a poner ni la intro, que no poner la intro es algo muy de considerar. Pues no, no la voy a poner porque este vídeo es exclusivamente aclaratorio de algunas cuestiones que han surgido en torno al vídeo anterior que hicimos del aire acondicionado de ventana CECOTEC Window Clima 9000. He de deciros que llevo usándolo unos diez días, estoy súper contento y, bueno, ¿qué más os puedo decir? Es mi impresión, es lo que hay, es lo que a mí me ocurre. Están surgiendo muchas dudas, yo lo entiendo, es un aparato novedoso, es único en España y en Europa. Algunas yo las veo un poco raras porque es obvio que CECOTEC no va a dejar, no va a pasar por alto ni CECOTEC ni ninguna empresa. No va a pasar por alto el hecho de que no se pueda bajar una persiana porque haya un aire acondicionado. Alguien me ha dicho que, claro, cómo va a amanecer, cómo se va a levantar con la persiana hasta arriba. No, 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 por favor. Este vídeo lo vamos a ver para aclarar todas esas cuestiones que me estáis haciendo que algunas son incluso graciosas. Hay quien dice que un split es mejor, hay quien dice que un portátil es mejor, es peor, esto lo vamos a ver aquí. Aquí, mejor, peor es algo que no se puede, no se puede cuestionar, es algo que no es mensurable. Eso de que es mejor un split, de que por este dinero yo me compro un split, me compro un portátil, me compro un no sé cuánto, no, no, no. Yo me compro el formato que a mí me venga bien. Yo un split aquí no lo puedo poner. Un split yo no tengo espacio para ponerlo. Habrá una habitación donde sí tenga espacio, pero a lo mejor no tengo salida exterior y tengo que estar con manguera por toda la casa. No me da la gana. Entonces, para mí, esto es mil veces mejor. Para mí, en este caso. Hay gente que también me ha comentado que da más rendimiento. No, no. 9000 BTU son 9000 BTU, 2250 frigorías en un split, en un portátil y en un aire acondicionado de ventana. ¿Por qué? Porque el proceso químico es el mismo. Condensación, es decir, convertirse en líquido. Un gas, que en este caso es el R290, entra el aire, se pone en contacto con ese gas que al condensarse se pone muy frío, el aire entra a un depósito, ahí se enfría al entrar en contacto con el gas que va por un serpentín, el aire se pone frío y luego el aire se contrae y se expande por un proceso químico. Al expandirse se enfría todavía más y por eso sale frío. Ese es el principio del aire acondicionado, muy básicamente, muy genéricamente. Ese es el proceso químico. Luego, el gas, que en este momento está condensado, está licuado, hecho líquido, se vuelve a gasificar. Me parece un poco, un juego de palabras. El gas se vuelve a gasificar. Bueno, pues sí. El gas cambia de estado. De gaseoso a líquido y luego vuelve a su estado natural, que es gaseoso. Vuelve al depósito y se vuelve a repetir el ciclo constantemente como un bucle de programación, como un bucle de arduino, como un bucle de microbit, como el bucle, como la sección forever de Maycomb. Entonces, ese proceso es el que está generando constantemente de aire frío. En un split, en un aire acondicionado de ventana y en un portátil, donde queramos. Diferencias que el split lleva el módulo fuera. Aparatosísimo, un módulo de 25-30 kilos, que ya está prohibido en muchos sitios, bueno, en la gran mayoría de España, de regiones de España, comunidades autónomas, está prohibido ponerlo en las fachadas. Si seguramente vais por alguna ciudad, veréis módulos colocados en la propia fachada, dice uno, Dios mío, ¿cómo es posible? Bueno, pues esos, no sé cómo todavía permiten que estén ahí, supongo que es porque dan a patio de luces y el patio de luces está vacío, o con el tiempo se irá regulando la cosa y los irán obligando a quitarlos. Pero eso, ya, poner nuevos, ya de luego está totalmente prohibido. Con lo cual, el split tiende a desaparecer, por mucho que digáis, tiende a desaparecer. Con las nuevas tecnologías, el split está en vías de extinción. Es un aparato que tienes que encargar, que te instalen. Tiene que coincidir en el tabique, aparato split, con módulo de salida de calor. Tiene que haber mangueras de por medio, e insisto, coincidiendo en el tabique, si no quieres llenar la casa de tuberías. Yo he visto de cada cosa, tremenda. Luego, aparte, una persona que le lleva de alquiler, ¿cómo va a instalar un split? Luego no se lo puede llevar. Una persona que no tenga espacio, ni se lo plantea. Una persona que tenga el problema de que la comunidad autónoma no le deja ponerlo en la fachada, que no le deja, evidentemente no le va a dejar, y no tenga una terraza, o en la terraza no pueda, porque tenga, qué sé yo, pues esta es una solución estupenda. Este aire acondicionado es ligero, portátil, lleva su módulo trasero incorporado. Es una auténtica maravilla. Que uno se cambia de casa porque está de alquiler, o porque tiene pensado irse a ir a otro sitio, lo saca y se lo lleva. Una auténtica pasada. O sea, esas pegas que estáis poniendo son, precisamente, ventajas. Entonces, el tema de que sea split, aire acondicionado de ventana, o portátil, es simplemente cuestión de formato. ¿Qué prefiero y qué puedo? Pero ¿quién es mejor que otro? Nanay. ¿Qué es mejor? ¿Un Ferrari, un Porsche o un patinete? Bueno, pero si lo quiero para ir a trabajar todos los días a un polo que está a 80, 90 kilómetros, pues un Porsche me vendría de maravilla, ¿no? Pero si lo quiero para ir a trabajar a un sitio que está a un kilómetro y que además está dentro de la ciudad, un Porsche, un Ferrari, no me sirve para nada. Prefiero mi patinete. O sea, vamos, una auténtica maravilla. No es nada mejor y peor. Es todo en cuestión, en base a las necesidades que tenga cada persona. Eso es obvio. Eso es, no sé, a mí siempre me hace mucha gracia estas personas que dicen, eso no vale. Me ha pasado muchísimo. Un taladro, una caladora, es mejor mi maquita. Bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Y si yo uso un taladro para poner un taco en la pared de uvas a peras, ¿por qué me voy a gastar? Pues qué sé yo, lo que cueste un maquita o un Black & Decker. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Si yo me apaño con uno más barato. ¿Por qué ese es peor? Ahora sí, tengo que estar todo el día poniendo tacos. Si yo soy el primero al que le gusta la calidad. Yo soy el primero que invierte en calidad. Soy el primero que dice que en nuestro taller, lo mío es la electrónica, la robótica, la tecnología, tanto en hobbies como en el ambiente profesional. Y yo soy el primero que dice que si usamos, por ejemplo, un buen soldador de estaño, que por cierto tenemos un vídeo próximamente donde vamos a ver un soldador impresionante, vamos a salir ganando porque se calienta a los 4 o 5 segundos, porque nos permite regular la temperatura, porque es menos peligroso, porque el cable es ignífugo, porque el otro podemos llegar incluso a quemar el cable y saltar los plomos, el diferencial, el térmico, el que es todo, todo, el general de casa salta, a mí me ha pasado. Si yo estoy manejando una CNC que no tiene calidad, que hago un proyecto, que lo diseño y luego me sale mal, me salen los bordes quemados, yo prefiero invertir más, comprar una CNC con un láser de más calidad, con un láser de más prestaciones, más características y tener un proyecto que cuando lo vea digo, guau, qué maravilla, ¿no? Mi trabajo está bien aprovechado, el tiempo que he invertido en él está bien aprovechado. Y claro, a mí eso me da calidad a mi trabajo, me da calidad a mi hobby. En casa también, aunque sea un hobby, yo disfruto mucho más cortando una madera con una sierra que se desliza sola que con una sierra que nos va a dejar la madera astillada, que luego el resultado decimos, guau, estoy aquí perdiendo el tiempo. Entonces, insisto, soy el primero que quiere calidad, soy el primero que yo no presentaría algo que no viese que tiene calidad. ¿Para qué? ¿Qué gano yo con deciros esto es una maravilla si no lo es? Bueno, amigos, hay varias cuestiones, como os he dicho, que os voy a aclarar. En primer lugar, hay un comentario que tiene lógica, la verdad que tiene mucha lógica. Bueno, no tiene lógica el pensar que no pueda tener un desagüe para dentro de casa, pero sí tiene lógica el pensarlo porque yo en el vídeo reconozco, en el vídeo principal que hicimos del aire acondicionado de ventana, reconozco que se me olvidó, se me olvidó decirlo. Entonces, claro, la única opción de vaciarlo sería abrir, quitar el taponcito, según yo lo expuse en mi vídeo, quitar el taponcito que viene por detrás y, bueno, pues poner un cubo. Pero claro, si la persona vive en un piso muy alto, vamos, yo lo desaconsejaría. Pero es que cae de cajón que si queremos poner una manguerita a una garrafa o un cubo, tanto dentro de casa como fuera, pues yo lo tengo fácil, yo lo pondría fuera, ya si no tengo aquí en regos, como decimos en mi tierra. Pero si una persona vive en un piso muy alto, no lo puede poner fuera. Entonces, no va a estar abriendo en un séptimo, octavo, décimo piso y sacando medio cuerpo. No, por Dios, eso no, imposible. Eso, ni CECOTEC ni nadie, insisto, lo puede dejar de esa forma. Ahí detrás, yo, en un piso alto, no puedo ni debo, por favor, por favor, no puedo ni debo tocar, ni asomarme, para nada, peligrosísimo. Entonces, ¿cuál era la solución? Es que a mí se me olvidó decirlo. Por eso también es verdad que yo pido disculpas, porque hay cosas, pues se me han pasado infinidad de detalles. Si tiene incluso un modo que es, sígueme, follow me, que es que cuando notes que la temperatura sube, enciéndete y cuando veas que está a la temperatura que te digo, apágate. Y este modelo no tiene calor y este modelo no tiene wifi, o sea que es que se podría, podría tener muchas más cosas y aún así está muy completo. Muchas cosas se me olvidaron, insisto, pero, por supuesto, tiene drenado por aquí debajo. Entonces, os voy a enseñar lo que os estoy diciendo. Mirad, amigos, ese taponcito es el que se usa para drenado dentro de casa. Ahí podemos o bien poner la manguera y tener una garrafa puesta todo el tiempo, o bien cuando el aparato nos avise de que el depósito está lleno, quitamos el taponcito y vaciamos con un cuenco. Ahí lo tenemos, el drenado interior. Ahora bien, surge otra duda. ¿Por qué yo lo tengo tan dentro? ¿Por qué me resulta tan inaccesible? Bueno, esto también quiero aclararlo. Mirad, yo tengo doble ventana, yo tengo dos raíles, uno aquí y otro aquí. Yo preferí ponerlo en el raíl de fuera. ¿Por qué? Pues porque así el aparato me queda a 10 centímetros de lo que es la superficie de la pared. Me queda casi a ras de la pared. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que yo no puedo bajar la persiana. No puedo bajar la persiana porque lo puse en el de fuera, en el raíz de fuera. Yo tengo dos ventanas y la persiana cae justo en medio de las dos. Pero ahora vamos a ir fuera para que veáis que el accesorio, el kit de montaje en ventana, cae justo a ras del marco de la ventana en el que lo pongamos. Con lo cual, si yo este aparato lo hubiese puesto en el marco de dentro, me sobresaldría hasta aquí, pero la persiana bajaría. Bajaría perfectamente, totalmente. Daos cuenta, ¿cómo no va a bajar la persiana? Fijaos, pero sí, es que no tiene ninguna lógica. Es que incluso la lama de dentro, la que va por el otro raíz, se puede cerrar también. Y si llueve un día, yo la ventana la puedo cerrar, la persiana no, porque la persiana viene a caer en todo el medio. Pero la ventana sí la puedo cerrar y ahora lo vais a ver por el otro lado, porque queda justo a ras del marco. Bueno amigos, pues aquí tenemos el raíz de esta ventana de fuera. Con lo cual, fijaos que queda justo a ras. Este, esta lama chocaría por muy poco, pero esta, si yo quiero, la puedo correr, o si llueve. En cuanto a la persiana, bueno, pues mirad la persiana donde está. Aquí dentro, se ve claramente que está justo en medio de esta ventana y de esta ventana. Si el aparato estuviese colocado aquí, en este marco, la ventana de adelante, estaría la rejilla justo ahí. Con lo cual, la persiana se podría bajar perfectamente. Tal y como estáis viendo aquí. Aquí tenemos el raíz. La persiana tendría más de 10 centímetros para bajar sin ningún problema, si esto estuviese puesto en el marco de ventana delantero. Pero yo, como os he dicho, preferí ponerlo en el de atrás, por el tema de que por dentro me queda muy poquito. Y lo veo más estético. Y como aquí no tengo sol, encima el poco sol que tengo, me lo para el vinilo anti-UV, yo lo hice así, porque así me pareció. Aquí tenemos el desagüe, que fue el único que vimos, pero debajo, vuelvo a insistir, está el otro. Está el que esa persona me decía que, ¿cómo accedo? Claro, no puedes acceder, ni se te ocurra, pero el de debajo así. Lo que me interesa es el tema del drenado, ¿eh? En serio, eso sí que me ha parecido una pregunta, o un comentario, mejor dicho. Porque la persona que lo ha dicho dice, sí, tú lo tienes fácil porque, claro, dar patio, pero yo que vivo en un piso no sé dónde, muy alto, claro, ahí lleva mucha razón. Me ha parecido un dato muy inteligente porque es que a mí se me pasó el dar ese dato y mira que tuve el aparato tumbado, que lo podría haber dicho. Podría haber dicho este aparatito, o sea, perdón, este taponcito es para drenar por aquí dentro de casa. Cuando el aparato está colocado en la primera ventana, entonces sale y sí que tengo el tapón aquí. Y la persona, por supuesto, baja, pero vamos hasta abajo. Luego hay otra persona que me ha dicho algo muy interesante y es que, claro, pero cuando lo encienda está pasando todo el sol. Bueno, yo no tengo problema porque yo he puesto vinilo anti-UV, toda mi casa está con vinilo anti-UV. Os aseguro que esto retiene el 90% de la radiación solar, del calor, en otras palabras. Yo esto os lo recomiendo a todos, al margen de los aires acondicionados, os recomiendo que blindéis vuestra casa, vuestras estancias, sobre todo por donde entra el calor. Por aquí a mí no me entra. Por aquí ya a partir de las 12 el sol está arriba y a partir de las 12 ya se va para el otro lado. Pero yo, de todas formas, compré mucho rollo de vinilo y los coloqué en toda la ventana de mi casa. Yo tengo mi casa blindada de vinilo, blindada en torno, bueno, y en el otro también, porque tengo cámaras por todos los sitios. Soy electrónico, soy informático, o sea que os podéis imaginar, mirad, aquí tengo una que la tengo pendiente de poner. En fin, bueno, que me voy del tema. La casa está blindada en torno a rayos UV. Este vinilo, antes de tenerlo, yo recuerdo que dejaba algo encima de la mesa y las pocas horas que entraba el sol desde que amanecía hasta las 12, que se pone aquí arriba y luego ya se va para el otro lado, pues las primeras horas, 2, 3 horas, el sol no es fuerte. Pero luego de 11 a 12, ahí esa hora, ese rato, el sol entraba con una fuerza que yo dejaba un vaso de agua aquí y me lo bebía caliente, caliente. Así os lo digo, ¿eh? Bueno, pues es poner esto, es más, lo toco y está frío. Y ahora es como la una o así, no está entrando el sol, pero sí que ha estado dando. Y está, os lo aseguro, frío. Y ya no entra el sol, ya no ves el sol, que antes es que, vamos, se veía el haz totalmente por toda la ventana. Por aquí se veía el haz del sol, te ponías delante y te cocías. Bueno, pues tocaba en la silla ardiendo, ahora no, ahora ya no. Os lo recomiendo, amigos, este vídeo. Bueno, pues no me acuerdo por dónde iba. La persiana, ah, bueno, sí, la persona hasta que me dijo que, claro, le obliga a subir la persiana. Bueno, no. Ten en cuenta que toda la rejilla de atrás evacúa el aire caliente. Pero no necesitas que la persiana esté hasta arriba, con que subas un palmu a todo, o sea, todo lo que es el ancho de la ventana tienes para que el aire se vaya. No tienes que tener la persiana todo lo alto que es la máquina. Bueno, amigos, amigas, si ves este vídeo va a ser porque, bueno, igual va a ser porque YouTube te lo va a recomendar, o igual va a ser porque yo te voy a poner un enlace cada vez que vea un comentario de la ídole que os estoy diciendo, os voy a mandar un enlace a este vídeo para que veáis todas las explicaciones. Y para que os quedéis tranquilos, que esto es una maravilla, hacerme caso, que es una maravilla, que yo no gano nada, que me da igual, que me importa entre muy poquísimo y menos, y nada menos uno, el que compréis esto o un split o nada. O sea, que no me importa. Es, no sé, yo, en este canal, yo pretendo, aparte de transmitir conocimientos, porque tengo cursos de diseño, yo tengo cursos de Arduino, hago muchos, muchas cosas, muchos vídeos de electrónica, de proyectos, del cochecito controlado por Bluetooth, manejo de CNC, en fin, a mí me encanta la tecnología, la robótica, soy ingeniero en superior en informática por la rama de lenguajes, de programación, estoy estudiando robótica, doctorado en robótica, vamos a ver, a mí me encanta, mi canal va de esto, el que le guste tocar la guitarra o le guste mucho el flamenco, pues tendrá un canal de cómo tocar la guitarra, de cómo hacer acordes, de cómo hacer, no va a tener un canal de cómo criar caracoles, ¿no? No voy a tener yo un canal de cómo, yo qué sé, de cómo cazar canrejos con redes en un río, si yo eso ni lo sé, ni lo he hecho nunca, ni me gustaría hacerlo. En fin, yo tengo un canal de lo que me gusta. Y yo lo que quiero es, pues, comunicaros lo que, en fin, lo que me parece bien, las últimas tendencias en tecnología que está saliendo. Esto, amigos, es único, esto es único. Hay quien me dijo que no, que esta tecnología existía. Claro que existía, existía cuando las ventanas se levantaban para arriba. Entonces, sí, en los años 60, 70, vamos, yo no las he visto. Yo no las he visto esas ventanas. Yo siempre he visto las de las... Yo era ya pequeñito cuando empezaron a ponerse las de Climalit, que les llamaban Climalit por la marca del cristal, creo, y eran correderas a los laterales. Entonces, los aires acondicionados, sí que es verdad que yo he viajado a otros países y se siguen dando en algunos despachos, pero que se levantan así y en España ya no quedan de esas, o quedaran muy pocas, yo no las he visto nunca. Entonces, esto es innovador, claro que es innovador. Y luego está el motor inverter que tiene, y luego está la clasificación energética, A+, y luego está los 900 vatios, creo que no llega por hora de consumo. Vamos a ver, por donde lo mires, esto es una auténtica chulada. Amigos, amigas, os mando un fuerte abrazo a todos, a todas de España, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Venga, que disfrutéis mucho de la vida, mucha suerte, muchos éxitos, de verdad, que es lo que necesitamos todos, poder hacer lo que nos gusta y poder disfrutar con ello. Os mando un abrazo, de verdad, muchísimas gracias. ¡Hasta luego!